Música Cordial saludo queridos salivientos, en el programa de hoy les mostraremos un acto cultural cuyo objetivo es resignificar la palabra independencia con actividades realizadas por los estudiantes para toda la comunidad educativa el fin es tener un eco de la realidad colombiana, veamos entonces Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Conoce la historia del cine colombiano Contada por personajes que tuvieron que ver con los comienzos de esta unión del arte y la técnica en el país Valerosos pioneros que en algún momento decidieron ponerle todo el empeño y el poco capital a la aventura de hacer cine una serie dividida en 14 capítulos que cambiará nuestra manera de ver la realidad del arte cinematográfico Historia del cine colombiano a partir del 15 de julio solo aquí en Cable Plus Televisión ¡Gracias por ver el video! 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 Estás viendo Cable Plus Televisión ¡Gracias por ver el video! 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 y son el final del cerebro y la llanada y como todos los otros y los lindos y los lindos y los lindos y los ojos más y son el fin y los ojos más ¡Gracias! 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 Ya, una cumbia bien especial, muy chévere, hoy viene Juanita y otro tema muy tropical, el ritmo de porro que se llama El Aguantiente. ¡Gracias! 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 Profesor Francisco, ¿cuál es el mensaje que le quiere dar a nuestros televidentes? Bueno, el mensaje es muy sencillo y es una afirmación de la democracia, donde todas las formas de humanidad tengan cabida, donde todas las formas de humanidad tengan expresión, donde todas las formas de humanidad sean reconocidas en tres elementos fundamentales, la dignidad, la unidad y la libertad, eso es lo más importante que nosotros podemos afirmar en estos escenarios educativos y eso es lo que hacemos cuando estamos acá. Aprovechamos estas fechas para hacer una reivindicación de los que la historia nos reivindica, los pobres, los marginados, aquellos que no se les permite asumir su deseo. Nosotros hacemos una reivindicación precisamente de aquellas personas porque creemos que la democracia está para eso, para mostrarnos que todos podemos caber en este espacio y en este territorio. Muchas gracias. Y así finaliza nuestro programa desde la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Espero que les haya gustado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias por ver el video!